No, 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 más fuerte Oh, baby, ch'ch'la, you don't have to go Oh, baby, you don't have to go I'm gonna pack up, baby Down the road I go Oh, baby, la, 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 la What's wrong with you? Angelina El tema es que cambia, vamos a empezar otra vez Cada verso empieza en el La Es como el rolling ensemble en algunos blues que hay allí Cuando hacen solo de la armónica también Entra ahí, cuando hacen Lo hace en la allá Y eso dos veces Oh, baby You don't have to go Oh, baby You don't have to go I'm gonna pack a gun Down the road I go Oh, baby What can't go with you? Oh, baby What can't go with you? Oh, baby Give me your friend Like you used to do Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby You don't have to go Oh, baby You don't have to go You don't have to go Down the road I go Yeah Get you all my money Let you No, no, no Go down No, esta hay una parte que no cambia Este verso cuando dice Get you all my money Tell me Oh, can't go Oh, baby Oh, baby You don't have to go You don't have to go No, I go Hang your light down low Don't have to go Oh, baby Down the road I go Down the road I go lo siento al loro siempre cuando se termine no está siempre al loro, que puede ser la última en cuanto llevemos 4 o 5 ya puede ser la última este tiene una estructura para ser blues de Chicago o típico de Mally Watter y eso tiene una estructura un poco rara porque empieza en el La y además la armónica también lo hace así el solo que hace el medio de armónica lo hace así también, empezando al La primero pero hay una parte que no cambia que es esta es un tema de Jimmy Reed como él you got me honey you got me honey you got me honey anyway you want me let it roll yeah 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 you got me doing what you want me baby what you want me to do esas son todas muy típicas esta que hemos hecho no esta otra baby what you want me to do de Jimmy Reed este lo ha hecho hasta Elvis bueno, todo el mundo no solamente conocido del blues todo el mundo me lo que yo no solamente yo no solamente me lo voy a hacer la otra me lo voy a hacer